Damos de bienvenida a la abogada Andrea Moya, ella es experta tributaria. Quisiéramos conocer su punto de vista sobre lo que está sucediendo con los impuestos, la recaudación tributaria en Ecuador. Hay cifras muy positivas que ha dado a conocer en los últimos días el servicio de rentas internas. Es correcto, buenos días, mil gracias por la invitación. Bueno, sí, en el cuatrimestre del año ha incrementado la recaudación en un 37%. Esto deriva tanto de la reactivación económica como de las reformas establecidas en noviembre del año anterior. Revisábamos, claro, en abril las empresas y personas naturales no solo tuvieron que pagar su impuesto a la renta, sino también las contribuciones al patrimonio. Estas contribuciones significaron 480 millones adicionales, que comparado a lo que el gobierno esperaba recibir de estas contribuciones, no llegan al valor que se esperaba recaudar, pero sí es un valor importante. ¿En cuánto se quedaron cortos los cálculos? Entiendo que se esperaba unos 700 millones, con lo cual se quedaron cortos en unos 220 millones. Pero de cualquier manera, en el global el incremento es muy alto en recaudación en el primer cuatrimestre, casi un 40%. Exactamente, es un 37%, lo cual son 6.600 millones de recaudación. Anteriormente, para el cierre del primer trimestre hasta marzo, se había calculado 29%. ¿Por qué esta gran diferencia? ¿Qué sucedió en el mes de abril? En el mes de abril, como comentamos primero, todas las compañías están sujetas al pago de impuesto a la renta. Evidentemente, con la reactivación económica que entendemos existió gracias a la vacunación, los pagos de impuesto a la renta comparados con el año anterior fueron muchísimo mayores. Esto y sumado a las contribuciones patrimoniales adicionales. Hay versiones que hemos escuchado, también de expertos en el tema, que señalan que el grueso de todo esto, de este incremento en la recaudación de impuestos, obedece a que hay un grupo cautivo, que son los empleados que ganan alrededor de 2.000 dólares y algo más, que es a ellos a quienes se les está cobrando más, y que no responde a este incremento necesariamente a una mejora en la productividad del país o al incremento de nuevos proyectos de inversión. ¿Qué criterio tiene usted al respecto? A ver, sí puede ser una de las razones. ¿Por qué? Porque la reforma de noviembre de 2021 surta para efectos de impuesto a la renta a partir del 2022. Sin embargo, los cambios a nivel de sociedades solo se van a reflejar en la declaración que se realiza en 2023. ¿Cuál es la diferencia con las personas naturales, sobre todo con los empleados? Que se les debe retener mensualmente el impuesto a la renta que causan durante el año y entonces ellos pagan su impuesto a la renta de forma anticipada mediante una retención a su salario. Con lo cual ellos sí ven el efecto de la reforma o vieron el efecto de la reforma desde el día 1. Es decir, en su pago del salario del mes de enero ya pudieron ver el cambio en la retención. Entonces, claro, en este cuatrimestre sí una parte de la recaudación corresponde a la retención realizada a empleados. Sumado a este incremento en la recaudación de impuestos, los ingresos extras por petróleo podrían llevarnos a pensar que tenemos a un gobierno, un estado con liquidez. Es correcto. ¿Y cómo se está administrando esa liquidez? Bueno, de las declaraciones que hemos visto, lo que han querido hacer en este primer año es poner la casa en orden, como ellos mencionan, desde una perspectiva macroeconómica. Se ve que eso es lo que se intentó, pero claro, el siguiente año deberíamos ver los efectos positivos de esa recaudación en beneficios para los ciudadanos. ¿Estaría el gobierno pensando en aquellas teorías del goteo, de que a través de una caja fiscal fuerte de un gobierno financieramente sólido empezará de alguna manera a reflejarse, así sea, paulatinamente el beneficio para la población? Sí, creo que eso es un poco a lo que apuestan, ¿no es cierto?, a tener una macroeconomía fuerte y en función de eso que haya inversión. Por ejemplo, también ha sido un logro de, sobre todo, el Ministerio de la Producción, alcanzar la firma de alrededor de 400 contratos de inversión en estos, igual, primero cuatro meses del año, que si bien se dio por un tema específico para alcanzar ciertos beneficios tributarios que en adelante ya no se van a poder alcanzar, sí es una muestra de que se ha generado confianza en los inversionistas, tanto locales como extranjeros. ¿Cuánto estima usted está ingresando e ingresará por estos precios elevados del barril de petróleo? Lamentablemente no tengo ese dato, mil disculpas, no sabría decirle. Ya, quizá le ayudo con esto, hay estimaciones que hablan de 1.500, incluso de hasta 2.500 millones de dólares en una proyección de aquí a un año, pero hasta el momento se estima 600, 700 millones de dólares que deben haber ingresado ya al fisco. Claro, es un valor importante, que deberá, como decíamos, reflejarse en el segundo año del gobierno en beneficios hacia los ciudadanos. ¿Cómo entender aquí esa situación que está siendo fuertemente un punto criticado desde la ciudadanía hacia el gobierno? Faltan carreteras en el país, aquí en el Austro se lo siente de una manera sensible, los hospitales no están bien, sin desconocer el éxito que se tuvo con la vacunación. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentra en una profunda crisis, la educación está mal, muchísimos establecimientos en la costa no pudieron siquiera abrir sus puertas oportunamente por las malas condiciones. Es decir, hay una desconexión entre el gobierno y la inversión social. Es correcto. Yo creo que hay una desconexión entre el Ministerio de Economía y los ministerios restantes. Si usted escuchó al vicepresidente, me parece que en una entrevista el día de ayer, no sé si la palabra fue decepción, pero está consciente que a nivel salud no se ha logrado lo que se esperaba lograr y que en este año sería el cual se llega a las metas de al menos tener medicinas en los hospitales. Pero si desde el Ministerio de Economía no se decide dar los fondos para todas estas necesidades que tienen los otros ministerios, no se va a poder cumplir. Ahora, si bien los indicadores dan cuenta de esta situación positiva de Ecuador, el gobierno no se ha manifestado aún por una mejor inversión en lo social y el ministro Cueva ha descartado en sus últimas declaraciones la posibilidad siquiera de revisar o de rebajar impuestos. ¿Es esa la línea correcta? A ver, desde la perspectiva del Ministerio de Economía, por supuesto. Es decir, para ellos es mejor mantener el nivel de recaudación que tienen actualmente. sin embargo, eso trae un costo para la sociedad, ¿no es cierto? Hay menos flujo de efectivo, justamente como usted comentaba en el ejemplo de los trabajadores. Si tienen una mayor retención de impuesto a la renta, tienen menos liquidez para realizar gastos por fuera de sus necesidades básicas, con lo cual igual se reduce la economía, el flujo de dinero en la economía. Lo que considero es que en adelante no se deberían al menos aumentar los impuestos y se debería buscar, como ha dicho Francisco Briones, que va a suceder con los cambios que se esperan en el servicio de rentas internas, es que no se busque grabar a los mismos de siempre, ¿no es cierto? A los formales, sino que se busque evitar la evasión en los sectores que normalmente no han estado debidamente vigilados. Se debería actuar por lo menos en ciertos impuestos que incomodan la vida de los ecuatorianos, más allá de no afectar realmente a las mayorías los pasajes aéreos, por ejemplo, que van resultando prohibitivos en Ecuador, o actuar de una vez, cumplir con las ofertas de campaña de reducir o desaparecer el impuesto a la salida de divisas. Correcto, eso es algo que, bueno, ahorita estamos en el 4,5%, y que con respecto a sectores, el único sector que se benefició fue el de aerolíneas extranjeras que realizan actividades aeronáuticas en el país. Eso se tendría que acelerar, pero claro, es un impuesto de fácil recaudación, ¿no es cierto? Uno hace la transferencia, el banco lo retiene y llega al Estado, entonces es difícil renunciar a un impuesto que te genera tanta recaudación y es fácil de hacer. ¿Cómo considera usted, abogada Moya, que la situación actual está ejerciendo, cómo está afectando, de qué manera está impactando en la clase media en Ecuador? Creo que es la más afectada, es decir, como veíamos, es la que primero ha sentido el golpe de la reforma. Las familias en sus hogares tienen menos liquidez y los precios suben por todas las situaciones, tanto externas como internas del país. La inflación afecta su capacidad adquisitiva y en función de eso se afecta a la clase media. Finalmente, quisiera preguntarle, ¿qué reflexiones le trae a usted a ese tema que está siendo gestado en la Asamblea, que busca aprobar una ley que se le espera aprobar quizá hasta el mes de octubre para eliminar la reforma tributaria? Ese es un tema muy complejo porque digamos que tienen los votos en la Asamblea. Se tiene que presentar al Ejecutivo para vetarlo o no y seguramente el presidente la vetará. Entonces, por más esfuerzos que existan en la Asamblea, considero que las probabilidades de que esa reforma exista son bajas. Bien, queremos agradecer la presencia suya en este noticiario. Muchísimas gracias a ustedes. He escuchado a la abogada Andrea Moya, experta tributaria.